Y desde luego hay que tener claro qué y para qué se vota y para qué se pregunta, cómo y quién pregunta y en qué condiciones se vota. Todas esas cuestiones hay que tenerlas muy claras. Y yo no creo que la democracia sea mejor o más auténtica por consultar cuestiones genéricas. Yo creo que la democracia y la política tiene que ser para someter a refrendo acuerdos concretos, para obtener resultados concluyentes. Porque para hacer consultas no vinculantes me parece muy poco serio fracturar o correr el riesgo de fracturar una sociedad. Y si no que les pregunten a los canadienses. La política tiene el deber de buscar los acuerdos, los acuerdos entre diferentes. Y esos son los que tienen que ser sometidos a refrendo. Y aquí además, en España, tenemos la experiencia histórica de que votar no siempre ha sido sinónimo de democracia. Y si no, que se lo pregunten a los padres de muchos de nosotros que durante la época de Franco algún referéndum tuvieron, ¿verdad? Y no estábamos en un régimen democrático. Ilegalidad porque democracia son las leyes. La democracia son las leyes que nos damos para organizar la convivencia. Igual que el derecho penal es el mínimo ético que una sociedad debe tener para garantizar la convivencia y la seguridad. Son los mínimos. Desde el paleolítico. Parece que algunos nos han enterado. Ilegitimidad porque no tienen capacidad para ello. Lo decía algún interveniente también anterior a mí. Tú puedes decidir aquellas cosas para las que tienes capacidad. El Parlamento de Cataluña, para hacer esa declaración de soberanía, no tiene capacidad. Yo, desde luego, les invitaría a que, si tienen tiempo, lean algún manual de derecho constitucional o visiten las aulas de cualquier facultad de derecho que tengan a mano en primer curso. No hace falta que vayan a cursos más avanzados. Y yo creo y estoy convencida que se puede ser demócrata y se puede ser independentista. Las dos cosas, demócrata e independentista. Pero no creo que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir. No, 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 repasen lo que he dicho. Porque es una argucia conceptual concebida para que una minoría se imponga a la mayoría. Por lo tanto, no es compatible, no es compatible. Las cosas no son tan sencillas. Los simplismos no valen. Los socialistas, lo que queremos, decía usted, hablaba de los socialistas catalanes. No hemos venido, no hemos sido nosotros los que hemos traído el debate de Cataluña a esta Cámara. Y no creo que tengamos que hablar aquí del Partido Socialista, sino de su posición, que es la que está a debate. Nosotros lo que defendemos es el diálogo, y lo dice también Miquel Iceta, el primer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes. Diálogo, negociación y acuerdo. Lo que decía antes, refrendar acuerdos. Diálogo, negociación y acuerdo. De nada sirve plantear imposibles que fracturan la sociedad y rompen la convivencia. Nosotros los socialistas apostamos por una reforma federal, una reforma federal, y ahí es donde queremos que los partidos nacionalistas busquen y apuesten por la convivencia. Nosotros apostamos por la convivencia, por el blindaje de las competencias, la profundización en el autogobierno, el blindaje de los derechos sociales, que ahora mismo están laminados por una mayoría absoluta del Partido Popular, y también para mejorar el pacto territorial en España. Eso es lo que proponemos, un acuerdo de convivencia. Esa es la propuesta del Partido Socialista.